Aunque el robo de automóviles disminuyó de 2022 a junio de 2024 en Zacatecas, este delito se sigue presentando, pues de acuerdo al semáforo delictivo, el territorio se encuentra en color amarillo, un antecedente a la alerta roja. Una célula como tal para el robo de vehículos no lo tenemos detectado. El año pasado sí por ahí andaba una célula robando los vehículos, principalmente en las capitales o en las ciudades grandes. Durante 2020 se contabilizaron 1.520 casos, 2.021 1.781, 2.022 2.092 casos, 2.023 1.970 y a junio de este año se tienen registrados 812, es decir, un total en los últimos seis años de 8.175. Cabe destacar que entre 2022 y 2023 hubo una disminución de 122 robos. Normalmente ahorita estamos recuperando vehículos casi el mismo día o al otro día, de que son reportados o que tenemos conocimientos del hecho. En otras ocasiones los encontramos abandonados. El secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina, informó que en la entidad se han recuperado a través de las UNIRSE diversos vehículos que son robados principalmente en Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí. La Fiscalía de Justicia contabilizó de enero a julio de 2023 786 carpetas de investigación comparadas con las 565 registradas de enero a la fecha, pero de este año, es decir, una disminución de 221. Lo que hace carreteras federales creo que también es un tema muy importante. El año pasado sí estaba más direccionado hacia, inclinado hacia la participación de grupos de delincuencia organizada. Durante 2023 se registraron 189 robos de vehículos en carreteras federales y 61 en lo que va de este año. Fueron recuperados 605 autos el año pasado y 658 en lo que va de 2024. Y es importante aquí el tema de la denuncia, la denuncia inmediata, desde luego con la diversa documentación que deben de acreditar la propiedad de la unidad vehicular. Mientras las autoridades sostienen que la incidencia por robos de automotores están a la baja, diversas asociaciones como la Mexicana de Institutos de Seguros refirió que de abril de 2022 a marzo de 2023, Zacatecas se ubica con el porcentaje de 74.7% más alto donde se utilizó la violencia y semáforo delictivo afirma que en lo que va de este año se encuentra en color amarillo. Antonio Torres, Meganoticias.